Hijo, ¿eso no le gustaba el pollo, mano? Je, ¿prefiere la carne de buey? ¡Mátale! Fallece Javier López Chabelo. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con la información. Sabíamos que este día llegaría, pero no estábamos preparados y es que el día de hoy se da a conocer que muere Javier López Chabelo, uno de los actores y comediantes más famosos de México y Latinoamérica porque nos acompañó durante mucho tiempo. En todas esas mañanas, en los domingos, despertábamos, veíamos juguetes, la catafixia con Chabelo y, pues, ¿cómo no? Un saludo a los amigos de los cuates de la provincia. Desafortunadamente, pues, el actor Javier López Chabelo, también conductor, pues, fallece a los 88 años de edad, según informó su familia a través de sus redes sociales, en donde también expresaron que murió de una manera súbita, por lo que pidieron orar por su descanso y que dieran la oportunidad de, pues, pasar en tranquilidad de este duelo a la familia. Él, la última publicación que subió fue para, subió un comentario para ofrecer su apoyo tras el deceso de Polo Polo. Ya después de eso, ya no subió nada y no se sabía que tuviera alguna complicación de salud, ¿no? Más bien, siempre, en el Twitter, los memes de que la inmortalidad de Chabelo, etc. Pero, ¿de qué murió Chabelo? De acuerdo con el mensaje que mandó su familia en redes sociales, murió de manera súbita y, en específico, dijeron que fue a causa de complicaciones abdominales. Sin embargo, hasta este momento no sabemos exactamente si tenía algún padecimiento. Por el momento, la familia no ha emitido otro comunicado u otra comunicación en redes sociales. Sin embargo, piden esta paz por el duelo que van a vivir de este gran conductor de familia con Chabelo y actor de muchas películas. Javier López Chabelo, o Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, fue un actor presentador de televisión, productor y comediante mexicano que nació el 17 de febrero de 1935 en Estados Unidos, como dato curioso. Su carrera la comenzó a principios de los años 50 como actor infantil en películas mexicanas. En el 59 debutó en la televisión mexicana con el programa Cepillín y sus amigos, en el cual interpretó a varios personajes. Sin embargo, fue en el 68 cuando Chabelo se convirtió en un ícono de la televisión mexicana con el estreno de su programa En Familia con Chabelo. Este programa se convirtió en uno de los programas más populares en la historia de la televisión mexicana y estuvo al aire por más de 48 años. El programa presentaba juegos, concursos, entrevistas con celebridades y se caracterizó por la participación activa de los niños en concursos y actividades. Chabelo se convirtió en un modelo a seguir para muchas generaciones de niños mexicanos y su programa se convirtió ya en una tradición en todo el país. Si no, pregúntenle a sus primos, papás, tíos, incluso a sus abuelos. Además de este trabajo que realizó en televisión, Chabelo apareció en muchas películas y programas de radio. Fue productor y participó en campañas publicitarias también de muchas marcas reconocidas. A lo largo de su carrera, Chabelo sí fue criticado por su edad, ya que decían que era inmortal. En el año 2016, Chabelo confirmó en una entrevista que tenía 81 años, lo que generó un gran debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. En el año 2015, después de 48 años al aire, Chabelo anunció que su programa en Familia con Chabelo llegaría a su fin y el último episodio del programa se emitió el 20 de diciembre de ese año. Sin embargo, Chabelo ha seguido siendo un personaje popular y querido en México. Su legado en la televisión mexicana continuará siendo muy importante por muchos años. Chabelo será siempre uno de los personajes más importantes en la historia de la televisión mexicana. Yo lo recordaré siempre, mis amigos siempre estábamos haciendo su voz, jugando, y realmente influyó muchísimo en la cultura mexicana. Descanse en paz, Javier López Chabelo, a quien conocimos algún tiempo en la película Complot Mongol, nos firmó un póster y estamos muy contentos de haberlo conocido. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.